A balazos fue asesinado un conductor sobre el paseo Lázaro Cárdenas, la tarde de este viernes. El ahora oxiso es señalado como jefe del grupo delictivo Los Viagras en el municipio de Uruapan y de marcaciones aledañas. Los hechos se registraron alrededor de las 13 de este miércoles, cuando un hombre identificado por el apodo El Gastón circulaba en un vehículo Mini Cooper, color gris, por el citado paseo. Al llegar a la altura de la agencia Mazda, el hombre se detuvo en un semáforo, momento en que fue alcanzado por los tripulantes de una motocicleta, quienes lo atacaron a balazos. Testigos de los hechos dieron aviso a la autoridad de lo ocurrido, trasladándose elementos de los cuerpos de seguridad y auxilia, quienes malherido encontraron al agraviado, quien fue trasladado a un hospital donde murió. Trascendió que el ahora oxiso era jefe de Los Viagras en la región Uruapan, y que recientemente salió huyendo del municipio de Nuevo Parangaributiro debido a que la población lo confrontó.